Algunos de los medios de comunicación con presencia en esta ciudad pero con alcance nacional o regional se han hecho eco en vivo de la sexta Feria de los Sabores. Ese ha sido el caso de Onda Cero Radio, que emitió en directo el viernes su magazín regional Vespertino, el que dirige y presenta a Ricardo Ruiz, y al que existieron como invitados junto al presidente de la Asociación de Empresarios, Víctor García Chocano, los máximos responsables de la feria, es decir, el concejal de turismo Ángel Perreño y el alcalde José Fernando Sánchez Bódalo. También participó este, al día siguiente, en otro magazín, en este caso el matinal que dirige Juan Solo en la cadena SER, que también se emitió en vivo desde el stand correspondiente de la Plaza de España. Todo han sido elogios para esta edición de la feria, en la que han destacado novedades como un nuevo taller de cata, en este caso de jamón, a cargo de una empresa especializada en Madrid, que se desarrolló en el centro cívico con un buen índice de participantes. Estos aprendieron a conocer las notas que diferencian un buen jamón y también el método para cortarlo con el mejor aprovechamiento. Pues la he visto muy interesante, no la conocía, conocía por internet y demás, he estado visitándolo antes y me parece una idea genial que pueda traer mucho turismo y poder conocer mucho más la zona y los productos de la zona. Otras novedades de la feria se han sucedido en el pasaje de la Plaza de España, que se ha constituido este año como un nuevo espacio para actividades de carácter, sobre todo lúdico. En este lugar se produjeron las catas dirigidas de los vinos, que ganaron los premios en el primer concurso regional, con un jurado de mil personas, el que se celebró en febrero en el pabellón Díaz Miguel. La entidad que organizaba esta actividad, una nueva empresa de divulgación del vino, llamada Enopasión, invitó a estas catas a expertos, como el vicepresidente de la Asociación Española de Periodistas Especializados en Gastronomía. Una cata que intentamos que sea lo más asequible posible, que sea una cata un poco didáctica, pero sobre todo que la gente disfrute del vino. El vino es alimento y placer, y de lo que se trata es de disfrutarlo. Y yo creo que en esta cata lo que estamos intentando hacer es que la gente que ha venido disfrute del vino. Y bueno, y presentamos el proyecto, se nos ocurrió catar los vinos que han sido premiados en la macro cata, que ha sido un éxito total, toda España está hablando de estos vinos, vamos, de esa cata. Otra actividad muy novedosa que ha atraído a mucho público familiar al pasaje ha sido el Casino del Vino, un juego de apuestas basado en adivinar marcas y tipos de vino mediante cata ciega, además de olores de diferentes esencias. Pero lo que puede ver es que la gente se divierte mucho, no es una cata sosa donde es juego, apuestas, diversión y se lo pasa fenomenal. Con las ganancias de las apuestas en las diferentes mesas de este casino, mediante un sistema de fichas, los participantes podían optar al final a diferentes premios de sorpresa con una subasta.